Compra, canjea y ordena tu cocina. Colecciona los 8 envases MasterChef con Super 99. De que te conviene, te conviene. Presenta. Bueno, esta semana maravillosa hemos tenido invitados especiales y hoy no se puede hacer otra cosa diferente. Y hoy tenemos a Elizabeth, periodista de noticias de Next Noticias. Siempre con las mejores noticias, los mejores reportajes, todo, todo siempre actualizado. Eli. Gracias, Orinita. A su preciosa cocina. Bienvenida a la cocina más picante, la cocina de ají. Hoy vamos a hacer un platillo que Eli me comentaba, que ella disfrutaba mucho comer, pero en un tiempo de pandemia nació la idea de hacerla, ¿verdad? Exacto. Como que en pandemia todos se volvieron creativos. En pandemia aprendí a hacer cupcakes, en pandemia aprendí a hacer crema de zapallo y fue una experiencia espectacular. Y bueno, vamos a ver qué ingredientes acá diferentes le podemos incluir para que sabes. Oye, excelente. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver los ingredientes? Para nuestra sopa de zapallo del día de hoy, los ingredientes son paprika, cúrcuma, dos dientes de ajo picadito, almendras o nueces, orégano, cebolla en polvo, canela, nuez moscada, allspice o pimienta dulce, cayenne, ají chombo en hojuelas, garbanzos, tomates, ajíes, el color que a él más le guste, un poquito de jengibre, crema de leche y pechugas de pollo para acompañar. Vamos a cocinar. Vieron ingredientes bastante fáciles de conseguir. Creo que en casa la gran mayoría, digamos que el camote a lo mejor puede ser el más complicado, a lo mejor lo usamos siempre. El zapallo en todas las sopas de carne lo usamos en todas las sopas que hacen en casa, mamá, la abuela, lo tenemos. No es bastante usual. Hay gente que los tiene en su casa sembrados. Exacto, hasta sembrados, porque crece rapidísimo, de verdad que sí. Y es un vegetal bastante económico, así que inutitivo, por supuesto. Nosotros, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a mezclar con la papa dulce. Ok. ¿Por qué lo voy a hacer con la papa dulce? Yo sé que tú nos pediste en tu receta papa dulce. Exacto. Pero, oye, estamos en mi cocina, así que... Yo vine dispuesta a probar de todo aquí, así que... Entonces yo le comentaba a Eli que el zapallo, bien, ¿cierto? Me encanta, disfruto mucho de las quemas zapallos, pero a mí siempre me gusta complementarlo por cuestiones de textura, ¿no? De la textura con algún tipo de papa, ya sea papa normal, blanca, amarilla, o un camote como este, para darle esa textura que busco yo en... Oye, están los pedidos, los pedidos, los departamentos. Están llegando, están llegando. Están ahí, es solo el control. Todavía le falta 15 más. Ok. Los departamentos pidiendo sus cosas para las fiestas de fin de año, porque ya pasaron las de Navidad, ahora están en las de fin de año. Ay, Dios mío. Pero bueno, ahí se les complace a todos un poco. Vamos a picar esto en cuadros, porque al final esto va a una licuadora. Exacto. Porque lo vamos a convertir en crema. Entonces tampoco se estrese. Una cacerola, no vamos a echar abundante agua, Eli. Vamos a echar lo suficiente para que se hagan entre vapor y dorarlos. Ah, mira. Interesante, ¿eh? Sí, es buscando un poquito de notas de sabor diferentes. Digo, es más fácil agarrar un volumen de agua enorme. Y dejar raidoras. Y después es que, bueno, voy a botarle mucha agua. Entonces en esa agua se va sabor, almidones, etcétera. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir con calma. Tenga su olla ya calientica. Un poquito de aceite de oliva. No puede faltar el aceite de oliva. No puede. Para cubrir el fondo, ¿verdad? Tenemos ahí nuestro aceite de oliva que se va a ir calentando. Vamos a ponerle una temperatura media. Media no tiene que ser tan alta como para freír nada, Eli, ¿no? Claro. Vamos a hervir, no vamos a freír. Exactamente. Entonces vamos a agarrar a este muchachón. ¿Eh? Qué color más bonito, ¿eh? Precioso. Vamos a quitarle los extremos que están un poquito marchitados. Listo. Y vamos a hacer nuestros cuadritos. Vamos a dividir de color, ¿eh? Sí, hermoso. Hermoso, exacto. Por eso me gusta también el camote frito en hojuelas. No le tenga miedo, ¿ah? No le tenga miedo. Ay, que yo nunca lo he usado. ¿A qué sabe eso? Es muy rico. Es una papa dulce, como su nombre también lo dice. Y creo que para los niños un puré de estos, además del color, les va a encantar el sabor, ¿verdad? Entonces... Es maravilloso lo que uno puede hacer con el camote y también inculcarles a los niños desde pequeños, que coman vegetales, porque después cuando están grandes es difícil. Gracias, gracias. Es difícil. Muchos niños pasan por esa batalla con el brócoli y un montón de vegetales. Gracias. Es muy cierto. Creo que podemos hacer más divertida la cocina para los niños y así ellos no solo se van a divertir, sino que también se van a nutrir, ¿verdad? Entonces, importante esto. Cuéntame una cosa, Eli. A ver, a ver. ¿Por qué periodismo? ¿Qué dice un día Eli salió de la escuela y dice, voy a ser periodista como, no sé, papá, algún familiar en tu familia que hiciera esa muy, muy necesaria para la democracia labor? Bueno, te comento que en mi familia hasta el momento no hay nadie que sea periodista. Soy la primera periodista de mi familia. Mira. Sin embargo, sí, uno de mis hermanos trabaja en los medios de comunicación. Ok. Y bueno, es una pasión que me nace. Cuando salgo de la escuela, yo primero quería estudiar a Mael. ¿Cocina? No. ¿Adivina qué quería estudiar? Medicina. Medicina forense. Forense, forense. Pero bueno, las cosas no salieron. No te imagino a ti en medicina forense, pero ¿quién soy yo? Bueno, y de allí, entonces, buscando opciones, me di cuenta que con periodismo contribuyo muchísimo con mi población, contribuyo también con la democracia y es algo que es muy importante, principalmente en estos momentos. Sí. Hemos pasado por un año bastante interesante a nivel político, así que me enamoro de la carrera. No, no, no. Y es fascinante hablar contigo de temas políticos, al igual que con tus otros compañeros, Einar, también, que ha venido a cocinar acá con nosotros. Bien. Cómo el periodista, pues, se apasiona por informar con objetividad. Y la carrera, pues, no se escapa de muchas presiones y todo lo demás, pero ¿cómo ustedes logran ese equilibrio, no, en cuanto a la objetividad? Es una lucha constante, me imagino, todos los días tratar de ser objetivo y no meter las emociones. ¿Cómo hace un periodista para no intervenir sus emociones cuando está cubriendo una información, un suceso, algo, pues? Eso es bien interesante, Amade, porque justamente nosotros somos seres humanos y a veces a las personas se les olvida eso. Nosotros también sentimos y hay informaciones muy sensibles, muy sensibles que a nosotros también nos tocan como personas y nos conmueven y nosotros tenemos que tomar esa postura de necesito presentar esto de la mejor manera posible. Ese sentimiento es justamente el que te mueve a presentar las cosas. Mira, creo que la palabra que mencionas es precisa, objetividad. Objetividad. Objetividad, que para muchos no existe en el periodismo, pero sí existe y muchos periodistas tratamos de llevarla todos los días. Y creo que es una de las bases, de los pilares de esa carrera, ¿verdad? Así es. De esa ciencia, porque eso es una ciencia. La ciencia para mí, como es la economía, debería ser la ciencia del periodismo, porque informar con objetividad, separando las partes emocionales, es clásico como los doctores, porque imagínate tener que lidiar con todas estas cosas de la vida y de la muerte sin sentir nada, es difícil, ¿no? Sí, en la universidad justamente nos dicen algo que es muy cierto, Amael, es muy cierto. A los médicos les entierran los errores. Sí. Se sepultan, pero nosotros, nuestros errores se presentan. Nuestros errores viven con nosotros y todos los días muchas personas los conocen. Equivocaciones, sabemos que en los programas en vivo esto pasa. Sí. Equivocaciones, que en muchas ocasiones también personas que tienen una actitud un poco hostil, entonces son diferentes cosas que uno se enfrenta acá y bueno. Sí, cuando uno busca un reportaje y claro, no todo el mundo que está involucrado en algún tipo de, decimos escándalo, pero algo que no le guste, que le preguntan, tienden a reaccionar de una forma poco cortés. Así es. Y cómo manejar ese tipo de cosas, yo me quito el sombrero, yo no podría, sinceramente yo no podría, al que me conoce bien, saben que yo no podría, no podría. Sale el otro Amael. Sale la persona no agradable, pero como les digo, es algo que representa las partes social, política, económica, las cosas felices también de la vida y creo que es una labor, y los felicito a todos ustedes por esa noble labor. Ahora cuéntame otra cosa. A ver, a ver. Eso de las emotividades y todo, un tiempo acá saliste en todas las redes sociales como la periodista seria, hasta los demás canales también te enfocan, porque tú estabas como en otro lado y tenías un rostro como de seriedad, pero una seriedad como, a la gente no le gustaba la gente seria, pero en este caso todo el mundo le gustó verte seria. Es raro, es raro. Mira que esto se dio con la explosión del edificio en su barrio y realmente lo que estaba pasando era que estábamos escuchando a una residente hablar de su experiencia. Claro. Y qué sucede, que cuando está pasando esto, señores yo soy huequera, señores yo soy huequera, profesional, no me doy cuenta, entonces unos compañeros estaban transmitiendo en vivo, yo supuse que por la hora, que eran las 9, 10 de la mañana, no estaban transmitiendo en vivo. Oígame y me capturaron. No pensé que a las personas les iba a gustar eso, porque justamente lo que mencionas, Amael, las personas no les gusta ver a los demás serios, pero eso sí, muchas personas me dicen que yo a veces soy muy seria, pero el que me conoce acá, Amael ha tenido la oportunidad en algunos casos, yo soy otra cosa. Sí, sí, es muy divertida, pero es verdad, el primer acercamiento es que, señora, permiso, ¿usted cree que quiera venir a cocinar ahí? Y salí corriendo y le esperé la respuesta un par de meses, imagínense, eso fue hace rato, ahora que dices, ¿sabes qué? Ahora que lo menciona, sí podría cocinar con ustedes. Hace un tiempo de mitad. Terminando el año. Y encima impudiendo recetas. Exacto. Bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿verdad? Entonces, aquí estamos haciendo esta deliciosa crema de zapallo. ¿Sientes el aroma dulce? Ya se está sintiendo. Qué delicia esa combinación de zapallo con el camote. No, usted tiene que hacer esto, por favor, en casa. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué recomiendo yo? Pizca de sal. Ok. Pero, como les he dicho en otras ocasiones, esta sal no es para sazonar, como queriendo darle el nivel de sal, no. Eso es nada comparado con, no va a hacer ningún efecto. Lo que va a hacer esa pizca de sal es activar o hacer su función diurética de extraer humedad. Ok. Y esa humedad que va a extraer, va a salir de estos vegetales, en el caso específico del camote y del zapallo, es dulce. Muy interesante lo que dices, Amael. Creo que las personas no lo saben. No, entonces, por eso a mí me gusta este proceso y no anegar en agua esto, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí, obviamente, es bastante lo que estoy haciendo. Cuando usted trate de usar una olla más grande o menos zapallo, me estoy con la emoción. Pero bueno, es que aquí somos bastantes y esto después va a crecer. Después yo, después de finalizar la receta, voy a dividir los panes para que alcance para todo. Así que por eso está cargadita de zapallo y de camote. Entonces, ¿ven? Entonces, aquí ajetreando, te di un poquito más de temperatura, voy a bajarla nuevamente. Y vamos a hablar un poquito también del sofrito. Esto usted lo puede hacer también en una sola olla, pero como pueden ver, es pequeña, así que lo separe en dos. Claro. Vamos a rostizar o a sofreír nuestros vegetales. Tomate, chef. ¿Por qué tomate en una crema de zapallo? ¿Qué hemos hablado acá en la cocina de ají? ¿Qué es el tomate? El tomate es un fruto, esto me parece que es un vegetal, pero es un fruto con sus notas ácidas. Tiene dulzor también, pero nos va a ayudar a complementar todos los sabores. Y vamos a colocar aceite de oliva también. No puede faltar aceite de oliva. Aceite de oliva no lo podemos dejar ahí. ¿Ven? Cantidad necesaria. Ups. Cantidad necesaria. No sé, dos, tres, cuatro cucharadas. Así que mucha gente quiere las recetas milimétricas. Cocine con el corazón, cocine con la razón. Hay cosas que todas las sal, hay diferentes marcas de sal, diferentes origen de la sal y no todas trabajan igual. Y es muy importante lo que mencionas, Amael, porque justamente, señores, hay cuantos no les ha pasado que le tiran cierto punto de sal, de pimienta, de ajo y queda disque. Esto está diferente. Eso está diferente. Es lo mismo, pero está distinto hoy. Eso es muy importante. Eso lo hace el corazón. Así es. Eso lo hace el corazón. Entonces usted trate de ver esa parte para ir cocinando con lo que le dicta su corazón. Aquí tengo ají. También. ¿Por qué ají en la crema de zapallo, chef? Bueno, usted no le pone ajo y cebolla. Bueno, esto es parte del sofrito. Ahora bien, usted puso rojo, naranja, amarillo, pero yo no tenía ninguno de esos. Igual esto se va a licuar. Esto se va a licuar. Así que no se va a ver. No se va ni a ver, pero el sabor, la diferencia que le va a dar esto a no utilizarlo va a ser abismal. Créanme que se va a sentir con una sopa o una crema de zapallo deliciosa. Muy, muy, muy buena, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esto. Vamos a dejar que se sofría eso en el aceite. Déjenme elevarle aquí un poquito más la temperatura. Está apagada y no me di cuenta. Mientras voy a ir limpiando la tabla de las semillitas del ají. Creo que a veces el ají no lo usan por eso, porque tiene tantas semillitas. Que resulta un poco incómodo. Un poco incómodo limpiar la tabla cada ratito, ¿verdad? Entonces vamos a poner por acá. Vamos a retirar un par de semillitas. Igual en la cocina uno no va a estar limpio. Uno se va a ensuciar y a divertirse en el proceso. La cosa es ir limpiando en el proceso. Divertirse. Me encantó esa frase. Siempre. Hay que divertirse cuando uno está haciendo las cosas. Es importante. Eso le pone también sabor a las cosas. Si usted hace las cosas bravo, no. No funciona. Miren cómo él empieza a cambiar su estructura. Se empieza a poner suave. Miren, y no hay agua. No hay agua. Cero agua. Solo el aceite, la sal y el agua natural que está llena de sabor que tiene el zapallo y el camote. Entonces, por eso, aquí es importante bajar la temperatura para que él vaya soltando sus sabores. Tapa. Así aumenta la temperatura. ¿Y qué estamos haciendo? No es igual. Pero es algo parecido a como si lo horneáramos, ¿no? Está en un medio húmedo con un fondo caliente y una tapa. Buscando que se ablande. Una vez se ablande, lo vamos a mezclar con nuestro sofrito y los demás ingredientes. Vamos a hacer un pollo y un garbanzo. Aquí tenemos. Espero por lo general y ensaladas. Les hacen crutones de pan, para darle pan tostadito, pero ¿por qué no hacer algo diferente? Entonces, ahí están los pedidos. Vamos a echarle uno. Está la gente pendiente. Todavía le falta. Todavía le falta un poquito más. Un poquito más de color. 15 más ahí. Pero es que aquí la gente siente el aroma de que están cocinando y hacen fila. Y hacen fila. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a usar ese garbanzo. Por acá tengo en la bandeja que olivo sabe, pero no me cabía todo acá. Es como una lata. Vamos a hacerlo acá. Vamos a quitar esto aquí. Obviamente aceite de oliva. Esto lo vamos a acompañar con el pollito, ¿no? Esto va a ir arriba de la crema de zapallo con el pollito deshilachado, que ahora vamos también a planchar para luego desmenuzar y lo vamos a preparar. Toque de sal desde arriba. Con estilo, con estilo. Con estilo, ¿no? Y pimienta. Miren. Pimientita. ¡Qué maravilla! Y, por qué no, un poquito de paprika. Claro, para darle un poquito de colorcito. De colorcito. Entonces, esto va para el horno. Vamos a un cambio comercial y regresamos para continuar con nuestro sofrito. Se va ya. Pronto regresamos. Compra, canjea y ordena tu cocina. Colecciona los 8 envases MasterChef con Super 99. De que te conviene, te conviene. Estamos de vuelta. Compra, canjea y ordena tu cocina. Colecciona los 8 envases MasterChef con Super 99. De que te conviene, te conviene. Bueno, ya estamos de vuelta y aquí vamos a dividir la pechuga, Eli. Ok. Entonces, con mucho cuidadito vas a poner tu mano sobre ella y vas a ir avanzando el cuchillo lo más plano. Sin hundir para abajo ni hundir para arriba para que te trates de dividir la pechuga lo más uniformemente para que se hagan a la plancha listo. Mientras ella hace eso, yo voy a tostar estas nueces rápido en la plancha antes de agregar el pollo. Aquí tenemos que tener cuidado para retirarlas así mismo de rápido porque tienden a quemarse muy, muy rápido. Entonces, solamente para darle una tostadita. Después dejamos que se refresquen y las vamos a picar. Quiero que vean esto que está aquí. Voy a destapar. Miren eso. Nunca le echamos agua a estos zapallos. Yo tengo un caldo que ahora vamos a agregar más adelante. Pero miren ahorita. Sabor. Sabor. Miren esto. Y aquí no hay sazón. ¿Qué pasó? Lo logré. ¿Qué pasó? Para ver. Creo yo que sí lo logré. Muy bien, muy bien. Te felicito. Ven. Y acá nuestras nueces también ya están tostandose. Vamos a quitar el polvito de acá. El carbóncito de las cascaritas. De las cascaritas, sí. Vamos a ir echándolo por acá. Miren también cómo están los tomates. Miren. Qué delito. Miren esa belleza. Vamos bien. Ahora vamos a sazonar este sofrito. Vamos acá con cuidado. En la parte menos caliente las voy a tener porque aquí está caliente. Entonces, colóquela en acá. Aquí. Y sale pimienta, por favor. Como vio, desde arriba que la va moviendo. Por acá nosotros, mientras Eli sazona, aquí tengo cúrcuma. Cúrcuma. ¿Saben la cúrcuma? ¿Cúrcuma? Ok. Este va acá. Ok. Va acá en el sofrito de los tomates. ¿Por qué ahora? Porque ahorita vamos a, con el calor y los aceites, las especies van a entregar su mejor sabor. Tengo orégano y cebolla en polvo. Cebolla en polvo a petición de Eli. Mi mamá. Eli usa cebolla en polvo, así que vamos a respetar eso. Y la parte picantita. Pimienta de cayén y ajichombo en hojuelas. ¿Ven? Por eso es que es poquito. Adentro. Vamos a darle calor a esta crema. ¿Qué me falta? Aquí tengo ajo picadito y jengibre que también va para adentro. Poquito. Una media cucharadita de cada uno. No es mucho. Entonces, ahora viene el sabor. ¿Ven? Vamos a voltear esos ajos ahí. El aceite que las especias se... Oh, ya sí. Yo creo que ya ustedes en casa lo están sintiendo. Miren esto. ¡Uf! ¡Súper! ¡No! Miren, miren el aroma hasta allá. Está espectacular. Esto está... ¡Ugh! Tenga cuidado, no le meta nariz, te lleno. Otro secretito por acá. Old Spice, pimienta gorda, canela y nuez moscada. Cantidades pequeñas, un cuarto cucharadita. Ahora que viene la bomba esto. Cuéntame, Eli. A ver, ¿qué te cuento? ¿Qué pasa en noticias cuando yo estoy cocinando acá? ¿Qué está pasando ahora en noticias? Exacto. Tú desde el lado de acá. Bueno, yo estoy acá con Amael, pero les aseguro, señores, que en este momento en noticias están jugando algo. ¿Qué está cocinando Amael? Todos los aromas se van al estudio de noticias y se siente... O sea, las ganas de venirse para acá, pocos se resisten a mí. Aquí llegan haciendo fila. Haciendo fila. ¿Qué es lo que se está cocinando acá? ¿Ven? Ya vieron, ¿no? Entonces, por acá nuestra nuez ya está en el punto de tostado que yo quiero. Las voy a retirar. Dejar que se refresquen antes de picarla. Ese es otro que va a ir a nuestra nota de sabor. Puede usar almendras, puede usar lo que usted quiera, dependiendo si usted tiene... Los pedidos. Los pedidos, los pedidos. Vamos a ver nuestro... No, ese es nuestro garbanzo. Vamos a revisarlo. Vamos a revisar nuestro garbanzo. Vamos a ponerlo acá para ver... A ver si ya están o le faltan todavía... Para ver... No, todavía le falta un poquito. Todavía no está lo tostado que necesito que estén. Así que vamos para el horno nuevamente. Et voilà. Un par de minutitos más. O sea, ahí 15 minutitos más. Poco a poco. Poco a poco. No le suba la temperatura más al horno porque después se queman y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, ¿ya tiene sal y pimienta? Ya tiene sal y pimienta. Si te lo esliva. Sí. Amasajéelo ahí, por favor. Claro que sí, con gusto. Para que todos se empregnen. Pero, Madero, eres un hombre arriesgado. ¿Por qué? Mi mamá no me hubiese dejado agarrar el pimentero. Ay, ¿por qué? A mí me gusta la pimienta. A mí me encanta la pimienta, pero todos en mi casa saben que mi amor por el picante es... No tienen idea. Yo a todo le pongo picante, le pongo ají, chombo, pimienta. Miren. ¿Qué? Miren ese sufrito. Miren. Y el aroma. Entonces, esto viene para la olla. Adentro. Boom. Sabor. Intensidad de sabores. Todos los sabores. Orégano, ajo, cebolla en polvo, paprika, cayen, ajo, ají chombo en hojuelas. ¿Qué más tenía eso? Canela. Nuez moscada. Old spice. Sal y pimienta, por supuesto. El tomate. Los ajíes. No, esto no puede estar sin sabor. Imposible. No hay manera en el mundo de que esto no quede. Jengibre también tiene, un poquito de jengibre. Entonces, miren ya cómo la textura, el zapallo, está prácticamente hecho un puré. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, por favor, a la plancha. Ok. Vamos a poner esto por acá. Tiene que trabajar, tiene que trabajar. Claro que sí. A la plancha, póngalas ahí. Ya están embarradas de aceite de oliva, no es necesario poner aceite a la plancha y al pollo. Esto sería doble grasa. Doble, exacto. No es necesario. Vamos a bajarle un poquito la temperatura. Allí está, pues. Excelente. Magistral la postura en la plancha del pollo, de verdad, no tengo palabras para agradecerlo, ¿verdad? Entonces, ahora solo nos queda agregarle un poquito de caldo, de pollo, de vegetal, de res, agua. Lo que guste. Lo que usted guste, solamente para tener el líquido necesario para picuar. Y uno va a ir ajustando. Eso lo vamos a hacer mientras nuestro pollo coge color. Lo vamos a desmenuzar y después va a ser nuestro acompañamiento en esta crema de zapallo. Si usted no consume carne, pues lo omite y solo nos quedamos con los garbanzos una vez se tuesten en el horno. Siempre es importante tener una proteína. Siempre es importante una proteína. Usted escoja la que más le guste. Si quiere puerquito, puerquito. Entonces, vamos a darle vuelta acá. Vamos a ir dorando. Estás agarrando color rapidísimo. Sí, el centro es más caliente que los laterales. Por eso ves que se doró más rápido. Después pasamos para el centro de los laterales y del centro hacia el horno. Invertimos el horno. Claro. Así que ya vamos a agregarle lo demás y a licuar. Bueno, ya miren el pollo cómo está. Este está grueso, así que te va a tomar un poquito más de tiempo. Esto ya lo podemos hasta incluso dejar por un ladito, el lado más frío. Este vamos al más caliente. Vamos a poner esto en los extremos. Y vamos a dejar esta que quedó más gruesa. Para que se vaya haciendo poco a poco. Acá tenemos nuestro caldo. ¿Ven el caldo? Vamos a agregarlo acá. Un poquito a la vez. Miren esto. Eso va a quedar delicioso. Esto va a ser una bomba, bomba, bomba de sabor. Bomba de sabor. No tiene otra. Miren esto. No se puede describir de otra forma. Sí, es una bomba de sabor. Miren esto. Cúrcuma. Y usted puede ponerle tantas cosas, pero trate de arriesgarse a hacer cosas diferentes. Totalmente. Vamos a ponerle un poquito más de caldo. ¿Ven qué pasa? Si hubiéramos agregado un montón de agua al principio, dije para cubrir el zapallo y el camote, hubiéramos perdido esos sabores porque hubiera sido más agua. Entonces yo preferí que se hicieran en sus jugos con todo su sabor y simplemente complementar, no retirar, no dejar, no perder. Entonces esto va a la licuadora. En la licuadora vamos a ir poco a poco. No podemos verter todo, menos cuando son líquidos calientes. Cuando son líquidos calientes, incluso hay licuadoras que te dicen niveles específicos. Dice que el líquido caliente está aquí. Ok. Para que no vaya a haber una explosión de vapor y salga todo y te vaya a quemar la cara. Esta no es el caso, pero usted siempre procure a la mitad y ahí se cubre. A la segura. A la segura, exacto. Y nunca la tape completamente, por eso tienen estos compartimentos, para que el vapor salga a través de esto. Y no vaya a ser que, buf. Importante también siempre un trapo, algo arriba, que permita que el vapor salga, pero no le queme la mano. Totalmente. Ese tipo de cosas es importante, ¿no? Medidas de seguridad en la cocina. Siempre, siempre hay que tenerlas, siempre hay que tenerlas. Y ahora ocurre mucho en este mes. Sí, con tantas cosas, cocinándose en las ollas, los niños jugando por ahí, no. Qué terror que se queme un niño, ay no. Totalmente. No quiero ni saber. Entonces, ahí vemos cómo sigue siendo una estructura espesa, pero sí, está tan blando que usted podría con un majador de puré hacerlo en su olla en casa, si no cuenta con una licuadora, ¿ves? Entonces, quedaría muy, muy rústico. Entonces, vamos a trasladar la jarra hacia acá para no trasladarnos con ese líquido caliente. Y el cucharón, ya, ahí está. El cucharón está por allá. Sí. Vamos a ver, a sacarlo con cuidado porque tiene un gancho al final que se va a traer todo. Vamos con calmita. Vamos con calmita y buena letra. Ahí está, ahora sí. Vamos a ver esos garbanzos que tal quedaron. Espero que ya estén suficientemente crunchy. Vamos a ver, a sacar por acá. Sí, cuídate que además los pones ahí sobre la rejilla. Ok. Bien. Entonces, aquí tenemos una cantidad razonable, póngalo ahí. Aquí están. Oh, vamos a ver. Mmm, prueba uno. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Delicioso. Están todos cantitos. Vamos a ir licuando, haciendo triturar todo. Se ven bien los colores allá adentro. Sí, 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 sí. No, y todavía falta la crema. Esto va a quedar espectacular. Voy a utilizar la sartén donde dice el sofrito de tomates. Esa textura, a mí me encanta verla, Mael. Sí, ¿verdad? Sí. Es que vamos por buen camino. Yo me estoy empezando a emocionar de verla de esa forma. Vamos a llevar todo esto para acá. Esto es muy común y yo lo comento siempre, cómo la visión, las experiencias de buena comida tu organismo sabe porque empiezas a salivar sin haber probado nada. Exacto. Pero es porque tu cerebro ya sabe por los aromas y lo visual que eso va a quedar caché bombita, delicioso. Se nos empieza a hacer agua la boca. Literal. Sí. Literal. Y ahora con esas pechuguitas que le vamos a poner encima, mira, espectacular van a quedar. Los garbanzos, ¿cómo lo vamos a usar? Ya es que se enfríen. Que se enfríen. Sí, se vamos a poner arriba después. Ok. Muy buena combinación para darle textura, que es lo que se busca aquí. Claro, claro. Eso es lo que estamos buscando acá. Miren por aquí. Qué belleza. Yo te digo, esto rinde porque después le podemos agregar más líquidos. Pero como estamos a agregar crema, por eso es que está así de espesa. Ahora con esa crema va... No, eso va a salir del estadio. Totalmente. Va a salir del estadio. Ojalá ustedes pudieran estar aquí para sentir estos aromas que ya se empiezan a mezclar. Por un lado la pechuguita, por otro lado la crema. Qué delicia. Qué delicia. Acá no quede nada en este sartén, en esta olla. Igual ahora la vamos a regresar aquí. ¿Ven? Ya el último poquito. Con calma, ¿no? Con calma y buena letra. Poco a poco. Qué súper poder ver estas otras opciones de hacer esta crema. Yo creo... Yo quisiera saber a cuántas personas les gusta la crema de zapallo. Yo no creo que sea la única. No, no, claro que no. Pero es lo que te digo. A la gente a lo mejor no le gusta hacerla por todos los procesos que hay que hacer, ¿no? Claro. Pero queda súper rica. Queda súper, súper rica. Miren ese vapor. Sí. Ahí ven cómo ya va homogenizándose. Vamos a darle vuelta aquí a esta pechuga. Ya las otras están listas. Se ven súper, súper. Sí. También por acá, que es el lado más frío. Ya vamos dejando un lado caliente. Sí, nada más. Este está fresco. Y ya vamos a regresar esta parte ya a la olla. Si usted también quiere un resultado mucho más fino, lo puede pasar por un tamiz. Un tamiz y lo va a quedar mucho más delicada. Pero acá no. Me gustan las cosas poco rústicas también. Un par de tropezones ahí sería... Nada mal. Nada mal, ¿verdad? Miren esto. Miren esto. Qué maravilla. Vamos a poner esto por aquí un momentito. Ya yo me empiezo a emocionar, Amar. Ya yo me empiezo a emocionar. Sí, no, no, no. Vamos a regresar esto para acá. Sabor por todos lados. Sabor en la pechuga. Todo, todo, todo. Aquí, aquí. Eso es lo que estamos buscando. Y no voy a dejar nada de esto aquí, créanme. Nada de esto se va a perder. Eso va a ser un poquito y va para... Va para adentro. Créeme lo que sí. Sentir esa textura a través del cucharón. A lo máximo, ¿verdad? Sí, es lo máximo. Vamos aquí a... A enjuagar las cuchillas. Un poquito de agua. Unas dos tazas de agua. Nada se pierde. No le van a... Nada se pierde. Vacía. Totalmente limpia. Entonces. Acá, ¿cuándo se le pone la crema? Vamos ya para allá. Ya de una vez. Sí, sí, sí. De una vez se vamos a poner. Vamos a incorporar aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver el punto de sal. En este momento vamos a verificar el punto de sal. ¿No? Y el pollo que ya está listo. ¿Ven? Este pollo... Ya este está listo. Entonces vamos a apagar aquí. Vamos a parar ahí. Oye, voy a ver mi pedido cómo va. Oh, mire qué color más bonito. Ya, eso está listo. Ya todo está saliendo al tiempo. Ya todo está saliendo al tiempo. Oye, qué bien. Súper, súper. Así como las mamás cuando están cocinando estas fiestas. En estas fiestas todo va saliendo. Todo va saliendo. Qué maravilloso. Ven, déjame. Déjame sacar una cuchara porque no sé por qué tengo dos. Y mira esa textura, Eli. Mira esa textura. Mira esa textura. Está súper rico. Mira eso. Mira eso. Entonces, sí, vamos a probar. Déjame buscar una cuchara. A ver si encuentro una. Voy a fregar esta. Ok. Para que probemos una y otra. Que la textura está. Brutal. Espectacular. Para ti. Gracias. Para mí. Vamos a probar para agregar el tono último de sal. Ok. Por favor. Caliente. Ok. Pimienta. Por favor. Por favor. Yo le pondría también un poquito de sal más. Sí, una pizca más. Pero está delicioso. ¡Wow! Delicioso. Está monstruosa. Me gusta cuando las cosas salen bien. Me gusta cuando un plan sale bien. Total, total. Esta está saliendo espectacular. Sí. Demasiado bueno. Entonces, acá. Crema de leche. Una taza, dos tazas. Usted verá. Va a hacer en función. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Crema de leche. Miren eso. Cómo cambia la tonalidad a un amarillo más brillante, ¿no? Y ahí estamos. Incorpora, incorpora. Esto. ¡Uf! Qué bonita, ¿eh? Se ve lindísimo. De verdad que sí, ¿eh? De verdad que sí. ¿Qué? ¿Qué? Que lo ves así tan sencillo, pero cuando llevas eso a tu paladar, es una explosión. Literal. Vamos a un cambio comercial. Vamos a trocear nuestro pollo, a organizarnos con los garbanzos y regresamos para montar, después de que esté todo limpio, nuestra deliciosa, exquisita, inigualable, lo más rico de la faz de la tierra, crema de zapallo. Pronto regresamos. Compra, canjea y ordena tu cocina. Colecciona los 8 envases MasterChef con Super 99. De que te conviene, te conviene. Estamos de vuelta. Compra, canjea y ordena tu cocina. Colecciona los 8 envases MasterChef con Super 99. De que te conviene, te conviene. Bueno, ya estamos de regreso y aquí tengo a Eli picando el pollito que va a ser como el acompañamiento de esta deliciosa crema. Eli, te quedó muy bonita esa pechuga. Gracias, gracias. Oye. Esa crema quedó en el punto que era. En el punto que era. Sí. Como les comenté en el bloque anterior, esto, usted lo puede pasar por un tamiz de malla fina y le va a quedar mucho más sedosa, más silky. Y, bueno, es una cuestión de gusto, ¿no? Yo aquí me quedo. Miren eso. Miren eso. Miren esa belleza. Qué espectacular. Qué espectacular. Entonces, ahí lo que vamos a hacer. Ah, me faltan también las nueces tostadas. Vamos a ahorita en un espacito ahí. Déjame buscar. Ya, ahí se los pasa por acá. No, no, sí. Aquí los puedes poner, el pollo, sí. Vamos a empezar a sacarlo por acá. Tenemos los garbancitos también. Los garbancitos que también le van a dar otra crocancia. Puede poner un plato con garbanzo, otro sin garbanzo, ¿no? Es algo también muy, muy personal. En verdad, la nuez había que licuarla. Cosa que pasa en la cocina. En verdad, la nuez iba licuada. Por eso le digo, si quiere la puede usar como dentro de la estructura del licuado. O la puede poner como crocancia. Pero, tengo que ser sincero, iba dentro. Pero, igual está rica tostadita. ¿A quién no le gusta esa textura crocante? Por favor. No. Le diría muy bien. Pero como teníamos los garbanzos para hacer eso, ya usted elija en dónde usar. Pero el garbanzo es lo que es. Vamos a ver cómo quedó esa pechuga. Mira, cocida. Quedó cocida. Que quede regular, no lo creo. No, no, está bien. Está bien, está bien. Lo importante, Chef, es que creo que nos hemos divertido bastante. Sumamente. Súper. Espero se repita el otro año. El otro año podemos ver qué otras cosas podemos cocinar. Claro que sí, claro que sí. Podemos hacer reportajes gastronómicos. Tú me traes noticias de la gastronomía. La compartes conmigo acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí se puede. Hay muchas cosas, ¿verdad? La gastronomía es, además, es cultura. Así es. Es cultura. Es fuente de ingreso, de trabajos, de emprendimientos. Creo que los países donde la gastronomía se ha desarrollado, se han elevado también como culturas eficientes. Porque no solo se cocina, se maneja servicio al cliente, se maneja inocuidad. Hay un montón de cosas que van desarrollando un país gracias a su cultura gastronómica, ¿verdad? De hecho, México es una clara. México, Perú, Francia, Italia. Totalmente. Donde yo creo que ya dentro del pensum académico tienen este tipo de carreras, ¿verdad? Vamos por aquí a triturar esto un poquito. Por si acaso alguien quiere usarla, pues nada más la rompe así, ¿verdad? No tiene que... La puede romper entre dos platos también. La craquela en un mortero con la mano. Las puede romper de esta manera. No tiene que usar un producto o algo especial. Simplemente las rompe. Eso es todo, ¿verdad? Entonces vamos a armar nuestro plato. Voy a mover esto por acá. Vamos a traer esto aquí. A ver. Sí, ya está. Ya está más fresco. Voy a ponerlo aquí en la tabla de todas maneras. Y vamos a hacer lo siguiente. Uy, como traquean. Parecen como palomitas de maíz, pero de garbanzo. Entonces vamos a colocarle un montoncitos. Me estoy guiando del plato. Ok. Estoy usando las esquinas del plato para decorar. En casa haga lo mismo, ¿no? Si no las puede... Si es redondo totalmente, puede ponerla en el centro. Aquí también, pero quería darle como un toque... Acá me la como yo. Un toque distinto. Un toque distinto. Oye, este es rico. Oye. Voy a poner un poquito más. El chef está empezando a provocar que las personas empiecen a llegar a buscar su parte. Entonces el pollo, vamos a colocarlo en el centro. Miren eso. Vamos a poner otro trocito, este bien picadito así. Y voilà. Ya le digo, si quiere darle una textura extra, porque va bien con todo el tema tostado, braseado. ¿No? Agarrar un poquito de las nueces. Y se las tiramos arriba. Mira esa belleza. Ya. Qué belleza. Ahí tenemos ya nuestro plato de sopa de crema. Sopa cremosa de zapallo. Ya. Es una sopa. Sopa cremosa. Ajá, complaciendo a Eli, de nuestra compañera de noticias, de noticias. Bueno, ha sido un enorme placer tenerte aquí cocinando. Gracias por retraerme a hacer eso. He hecho muchas cremas de zapallo, pero esta es especial porque creo que le pusimos más cosas. Sí. Le pusimos más garbanzo, le pusimos nueve. Hicimos de todo y te agradezco que nos hayas estimulado a hacer este platillo tan delicioso. Quiero que aproveches las cámaras de aquí para que invites y des un mensaje de fin de año de positivismo, de que van a venir cosas mejores el otro año y que se mantengan, por supuesto, bien informados con las noticias aquí en Next Canal 21. Así es, Amael. Bueno, primero que todo, bendecido año 2023 para todos. Espero que tengan éxito. Empiecen a escribir sus metas 2023 y trabajen para llegar a cumplirlas, así sea en el tiempo que ustedes decidan. Nadie les está apurando, señores. Nosotros todos tenemos un plan que a veces se cumple antes o después. Pero se cumple. Pero se cumple. Ay, ay, ay. Oye, me quedo con ese positivo mensaje. Muchas gracias, Eli, por venir. Un gusto. Espero que se repita el otro año. Y con todos los compañeros también de Next Canal 21, más 23. Y que el mejor de los años sea para todos ustedes en compañía de nosotros para llenar su vida de entretenimiento, información y educación. Así es. Nos vemos en el próximo programa de La Cocina Más Picante, La Cocina de Ají. Compra, canjea y ordena tu cocina. Colecciona los ocho envases MasterChef con Super 99. De que te conviene, te conviene. Presentó. Más Picante. 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 Más Picante.